Buenas. Hoy les hablaré de Murakumo Ibuki. Apodo. Taimanin de humo negro. Información biográfica. Estado. Viva. Especies. Humano con sangre de demonio. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Pueblo de goza. Relaciones. Marital. Soltera. Afiliación. Taimanin. Ocupación. Ninja. Características. Color de ojos. Azul. Color de pelo. Blanco negro. Pero. Otra información. Artista. Sano Toshide. Voz. Utane Moriya. Ibuki Murakumo es un Taimanin. Personalidad. Ibuki odiaba su propio arte ninja antes de ingresar a goza, pero gracias a Shido Rinka que le hizo entrar en razón, ahora ha aceptado su arte ninja. Ahora admira a Rinka como una hermana mayor y se esfuerza por ser fuerte y noble como ella, y trabaja duro para mejorar cada día. Es tímida y tiende a rechazar a los demás con dureza hasta que se sincera. Aunque suele estar sola, en realidad no es una persona solitaria. Le avergüenza que su brazo empiece a hincharse cuando sus emociones se descontrolan. Apariencia. Ella tiene ojos azules, así como cabello dividido en blanco y negro. Historia. Un estudiante Taimanin perteneciente a goza. Nació con una constitución que hace que uno de sus brazos se vuelva negro como el carbón. Ella dispara humo negro desde sus brazos carbonizados y se especializa en la técnica de manipular libremente el humo. Hasta que entró en goza, odiaba sus artes ninja parecidas a lo Jin, pero desde que Rinka Shido, quien también es un maestro del humo, le gritó, ella ha mejorado. Línea de tiempo RPGX. Hace una aparición menor en la historia. Junto con Kotaro, Aisu y Ebiko pasan tiempo en un resort de playa, lo que resultó en un encuentro con Carla Cromwell y Ambrose. El grupo lucharía contra Takobozu durante ese tiempo, con el smokear de Ibuki ayudando en la pelea. Poderes y habilidades. Arma principal. Espada corta. Arte ninja. Arte del humo, humo negro. El humo negro que no deja pasar la luz y puede ser manipulado a voluntad. También puede endurecerse o volverse tóxico para su uso como arma. Control de partículas. Los Taimaninos pueden manipular las partículas de Taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y aumentar el daño infligido a los demonios.